Bueno, Mauricio, Melanie, Robert, muchísimas gracias por por venir este día viernes, sé que es un poco difícil para todos, pero pero bueno, les agradezco profundamente que estén aquí. Vamos a empezar, bueno, como les dije, voy a solamente, bueno, a mencionar, a recordarles que el próximo día martes vamos a hacer un pequeño examen, bueno, teórico de respuesta múltiple, donde ustedes van a, bueno, a tener esta posibilidad de hacer una especie de simulación de cómo funciona más o menos este examen de certificación de Python. Voy a tratar de hacerlo, bueno, de la mejor manera posible, así que espero, cuento con su, con su presencia el día, día martes. Más o menos, a ver, será, empezamos a las seis, unos diez minutos les doy la, la indicación de cómo funcionaría el examen, les pasaría, bueno, el examen por aquí, por, por Zoom, o bueno, por WhatsApp, se lo descargan, lo realizan, será unos veinte, veinticinco minutos, y luego, bueno, lo pueden poner en esta carpeta de Google Drive que creé para cada uno de ustedes, o me lo pueden mandar por correo. Entonces, no se olviden, por favor, sería, con, con lo que veamos hasta el día martes, sería este examen. Listo. Entonces, vamos, voy a compartir pantalla. Perfecto. Y bueno, no se olviden, por favor, de una manera de, les, les mandé por WhatsApp una, una lista, bueno, un, un, un archivo de estos de Excel, de, de, de Google, o sea, hechos por Google, creo que se llama Google Sheets. Entonces, eh, ahí están solamente sus nombres, bueno, prácticamente les puse una pregunta, si es que desean la reproalimentación del examen, sí o no. Entonces, en caso, bueno, habrán compañeros que me digan, no, yo, no deseo, de verdad, solamente quiero ver, bueno, el resultado, y listo. Entonces, bueno, yo, solamente, para el examen, le mando el resultado, y, bueno, no hay problema. Bueno, para los compañeros que hicimos, una conversación conmigo, con David, bueno, conmigo sería, eh, con respecto, bueno, sus, sus fallos, más o menos, qué es lo que necesitarían mejorar, dónde podrían repasar, no, no tendrían ningún problema. Como les dije, son, bueno, hay personas esperando, Cristian, mil, cinco, Carlos. Entonces, eh, yo no tendría ningún problema en, bueno, en acercarme personalmente a cada uno de ustedes, bueno, no lo puedo hacer físicamente porque estoy aquí en otro país, pero me podría dar el tiempo de hablar con cada uno de ustedes, ya sea por WhatsApp, por correo, no lo sé, por mensaje, o por hacer una pequeña llamada, si ustedes deseen. Y, bueno, les podría dar unas indicaciones, más o menos, más o menos, de, más o menos, cómo veo su, su progreso en el curso, eh, qué, qué partes deberían mejorar, qué partes podrían repasar, eh, puede ser visto como una especie de clase personal para cada uno de ustedes. Entonces, quisiera saber cuánto han asimilado, eh, hasta el momento, porque ya estaríamos acabando la tercera semana, ya la próxima, y el día, bueno, nos quedan solamente dos semanas más. Entonces, ya con eso finalizaría el curso, ¿no? Por eso mismo, entonces, como les digo, me encantaría ver cuánto han avanzado, cómo, cómo han progresado. Eh, sí, eso, eso sería. Igual, al final del curso, vamos a hacer con David una pequeña encuesta, donde ustedes también tendrán la posibilidad de evaluarnos como, como instructores. Eh, donde tendrán la oportunidad de decirnos, incluso, qué, qué deberíamos mejorar para una próxima, en caso de que, bueno, se realice este curso de, de Python nivel 2, que sería Python avanzado, incluido temas de data science. Eh, hemos ya hablado con, con el profesor Pablo Araujo, que es, con el líder de esta, este emprendimiento de Hablando IQ, posiblemente si esto llegase a pasar, sería para el año 2022, no, no, no tenemos claro cuándo, cuándo exactamente sería. Igualmente, cuando acabemos el curso en dos semanas, bueno, yo les daría un mes, posible, sí, un mes, menos tiempo, para que puedan completar todos sus deberes, puedan hacer sus preguntas con respecto a esto. Vamos a poner una fecha límite, posiblemente, a ver, acabaremos noviembre, entonces, podría ser hasta antes, antes de que acabe el año, para que puedan ustedes presentar todo. Igual, igual, he visto, hay compañeros que no han, no han asistido. Eh, ojalá, espero, espero, espero de corazón que estén viendo los, las clases en, en YouTube, que están ahí subidas. Y, bueno, esto, para los compañeros que nos están viendo en YouTube, espero que, bueno, estén viendo estas clases y siguiendo, bueno, lo, lo que más puedan. Y eso, o sea, la, 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 el objetivo, ya saben, es, es que ustedes, bueno, puedan asimilar el conocimiento a nada más. Por mi parte, lo, lo importante no es, eh, el aposigar con exámenes, eso, no se trata de, de una materia de universidad que tengan que aprobar o no. Bueno, ustedes pagaron por un curso, por, por, por aprender. Y, bueno, estamos, pero, de todo corazón, David y yo, eh, haciendo lo, lo mejor posible para que ustedes puedan sentirse satisfechos con, con este curso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Les pido, bueno, una vez más, por favor, eh, 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 pueden, llenen esa, ese formulario de, de Google Drive, indicándome, bueno, si es que desean o no esta retroalimentación y de qué manera desean este acercamiento por mi parte hacia ustedes. Entonces, más que todo por respetar su, su privacidad, me gustaría escribirles a, a su WhatsApp o a su correo electrónico. Tengo, tengo también la lista de, de los participantes del curso con su correo electrónico. Eh, me gustaría que, por favor, ustedes decidan cómo, cómo vamos a dar ese acercamiento. Eso nada más, la, la indicación. Ah, y la, bueno, la segunda indicación importante es que, eh, bueno, por favor, bueno, yo les propuse, el próximo día jueves para tener una clase para recuperar, eh, me, me gustaría cubrir algunos temas y, y me encantaría, de ser posible, antes de, antes de que finalicen esas dos semanas del curso, poder terminar con, con el plan pactado, eh, en las slides, como han podido observar. Me encantaría terminar todo esto y, y si es posible, me encantaría abordar unos ejercicios prácticos conmigo también. Eh, me sumaría yo a este plan del Tutor Café y poder hacer con ustedes algo, unos proyectos medio chéveres, medio bonitos, que estoy seguro, estoy seguro que les va, les va a encantar. Así que, eso, eso nada más. Bueno, vamos a, vamos a empezar, eh, les he mandado una, una corrección de las, de las slides, con, bueno, con cosas que me di cuenta que estaban un poco mal formuladas, con opiniones, con, bueno, con algunos detalles que ustedes también, eh, bueno, me han ayudado. Ya saben que este curso lo, lo hacemos todos como un equipo y, gracias a sus dudas, también podemos mejorar esto, ¿no? Entonces, como ven, ya tenemos una versión 6 de las, de las slides y, bueno, con esto vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, habíamos, eh, habíamos ya hecho nuestra introducción. Ahora sí vamos a empezar con, ya, fuertemente en esto. Bueno, les, les pido, por favor, que, bueno, eh, tengan su atención al, al curso. Vamos a hacer, el día de ahora, vamos a tener que dar obligatoriamente algunos conceptos teóricos y, y movernos también dentro del, del programa, del, ¿sí? De, del replito, donde sabemos nuestra programación. Entonces, bueno, eh, habíamos dado, eh, este capítulo 19, entramos ya a fondo, la introducción a loops, a bucles, ¿no? Entonces, habíamos visto cómo funciona un bucle while. Fácilmente habíamos definido esto del contador fuera del bucle. Entonces, decimos, en while establecemos una, una condición, básicamente. En este caso decimos que esta variable contador que definimos acá es menor o igual a 5. Entonces, vamos a imprimir primero el rotulado contador igual y, bueno, igualamos a contador. Después, eh, dentro del bucle while, como pueden ver, aquí existe la indentación, la tabulación, eh, nos indica que todas estas líneas de código, de código, todas estas instrucciones se encuentran dentro del bucle while. Entonces, luego de imprimir el valor del contador y con este rótulo, lo que hacemos es, eh, aumentar el valor del contador. Lo aumentamos en 1. Ustedes saben, ya hemos visto que al poner contador más igual a 1, en Python, es lo mismo que poner contador es igual a contador más igual. En Java, por ejemplo, en otros lenguajes de programación, existe una manera más resumida de hacer esto. Lo ponen contador más más y punticoma. Siempre se acaba la instrucción en Java con un punticoma. Y es la manera de decir que se incrementa en 1. ¿Sí? Bueno, habíamos visto eso con respecto al bucle while, como introducción nada más. Luego habíamos visto rápidamente el loop for. Habíamos visto y les había indicado que el loop for se utiliza principalmente para recorrer elementos de un objeto. Por ejemplo, string, lista, dupla, conjuntos, diccionarios. Y estos elementos reciben el nombre de, bueno, elementos iterables del Python. ¿Sí? Son elementos, por ejemplo, el string. Como su nombre lo indica, es una cadena de caracteres. Y habíamos visto que existen métodos, como por ejemplo, index, find, que nos encuentran, bueno, el índice de cada carácter dentro del string. Entonces, eso significa que, bueno, si tengo una palabra, por ejemplo, hola, digamos, hola, tiene cuatro letras. Entonces, cada letra representa, bueno, una posición, un índice que se encuentra dentro de este string. Y podemos decir que este es iterable, porque es un elemento grande que se divide o que se compone de elementos pequeños. ¿Sí? Entonces, básicamente, este es el ejemplo que hicimos con for. y dimos esta pequeña introducción a este, a esta función range, que básicamente nos devuelve un rango numérico. ¿Sí? Cuando ponemos, por ejemplo, range x, se nos crea un rango numérico que va desde cero hasta x menos un. Como podemos ver aquí, por ejemplo, decimos for counter. Y habíamos ya definido que la primera línea del for nos define muchas cosas. Ya habíamos visto eso. Aquí, básicamente, lo que hacemos es, dentro de esta pequeña línea, de una manera resumida, estamos creando una variable que se llama counter. Este counter, al ponerlo in range 5, le estamos ya dando un valor. Es algo que no vemos aquí. Como les digo, ya hemos, observamos este comportamiento en el código. No, no pudimos, es algo que no podemos ver en las instrucciones de código, pero existe. Creamos la variable, igualamos a un valor. ¿Qué es posible? Por favor, podrían apagar el micrófono a los compañeros que... O ya, lo puedo hacer yo, disculpen, lo que pasa es que estaba sonando y me distraje un poco. Entonces, básicamente, lo que hacemos, ya vimos aquí, creamos la variable counter y le igualamos a los valores numéricos que se crean dentro de este ram. ¿Sí? Bueno, estos dos ejemplos los añadí a la actualización de las slides que les mandé. habíamos dicho desde el concepto que utilizamos for para recorrer elementos iterables y dijimos o hemos dicho que el string es un elemento iterable. Por ejemplo, aquí creamos un string que se llama string1, lo pongo gracias, gr con mayúscula y la última i a s con mayúscula, básicamente decimos for letra y letra es una variable que creamos dentro del... bueno, dentro de esta instrucción, dentro de esta primera línea del for, decimos para una variable que le estoy llamando letra que se encuentra dentro de este elemento iterable str1, que es este de acá, imprímame la letra. Entonces, lo que nos devuelve es esto, básicamente cada letra, cada carácter de esta cadena de caracteres, es una cadena de caracteres de este... es lo que significa en base string. ¿Sí? Y aquí les añadí otro ejemplo más donde no solamente voy a recorrer letras, sino también voy a adicionar este contador que es básicamente la base, la funcionalidad de un loop, ¿Sí? Donde podemos poner un contador fuera del loop y utilizarlo dentro del loop. Entonces, aquí lo que hago es básicamente lo mismo, creo una... en la primera instrucción del for, creo una variable letra, digo, siempre verán para... como les digo y les he repetido, una buena recomendación de mi parte para entender la estructura de un lenguaje de programación, en este caso Python, es tratar de darle palabras de nuestro vocabulario en nuestro lenguaje a las cosas que vemos aquí. Por ejemplo, for letra in string 1, yo lo digo en castellano en mis propias palabras, para una variable que le llamo letra, para una variable creada que le llamo letra que se encuentra dentro de este string str1, por favor imprímeme, bueno, el rotulado letra, luego el número, el número de esta letra y igualale al valor de esta letra que se encuentra dentro de esto. A continuación, este contador, quiero que lo aumentes a 1 y finalices la instrucción cuando ustedes repasen en sus casas estos códigos que vayamos haciendo, las slides, traten de interpretar, de leer esto como que se tratase como que ustedes vieran un texto en inglés y le tratan de dar su propio significado, sus propias palabras. Es, créanme, una buena manera de tratar de aprender estos conceptos de programación. Entonces, aquí lo que hace es básicamente pongo este rotulado letra que es este de aquí y le pongo el número de letra que es dado por este contador que lo pruebe afuera. En este caso se inicia con 1. Acaba esta primera iteración. Luego el i se transforma, bueno, se adiciona a 1. Entonces, ya no vale 1, sino valdría 2. Y la iteración dura hasta que terminamos de recorrer cada letra de este string. Entonces, terminamos hasta la s final. Y el contador también se modifica hasta esto. De eso nos habíamos olvidado de ver. Y luego, bueno, hicimos una combinación de qué pasa cuando ponemos funciones, funciones de Python y también adicionamos, bueno, lo que es un while. Y esto, bueno, esta parte sí lo vamos a hacer dentro de Replit. Y creo que, bueno, no llegamos tan lejos en esto. Entonces, aquí he preparado, bueno, qué pasa cuando tienes funciones de Python con while, qué pasa cuando tienes funciones de Python con for, qué pasa cuando tienes una función de Python con if, y finalmente, bueno, análisis, qué pasa con una función en sí. Y esto era para dar esta introducción de lo que son variables globales versus variables locales. Entonces, vamos a ver estos pequeños ejemplos una vez más, que ya los he trabajado de mejor manera. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Listo. Entonces, vamos a imprimir, bueno, un pequeño rotulado. Entonces, las funciones, para este he creado una hoja de código 5, una nueva hoja de código. Las otras igual, ya vamos con estas 5, ya les debe ir pasando una por una, cada cosa que hemos hecho en clase. Entonces, las funciones versus, bueno, otros elementos, ¿no? Otros elementos, me refiero, bueno, loops, condicionales. Vamos a hacer nuestro margen, que les recomiendo más que todo por un asunto de separación. Listo. Entonces, en primer lugar, bueno, habíamos creado, bueno, un iterador, le voy a llamar, voy a llamarlo, bueno, counter, es una buena palabra para definir un iterador. Vamos a crear dos, un counter 1 que inicie en 0, un counter 2 que inicie igual en 0. Y bueno, tenemos dos maneras, bueno, las maneras que ya vimos en clase, vamos a usar un while sin la necesidad de ponerle una función, sin una función. Entonces, bueno, habíamos visto que la manera más fácil es decir, bueno, mientras este counter 1, por ejemplo, sea, digamos, menor o igual a 5, y vamos a iterar del 0 al 5, por ejemplo, quiero que, bueno, me imprima, digamos, hola, y aparte, vamos a poner, bueno, una x aquí, hola, y el counter 1. y después, si lo dejamos así, y habíamos observado que si lo imprimimos tal y como está, este while, este loop va a ser infinito, no va a tener un fin, porque el counter nunca se va a modificar. Entonces, dentro del loop, vamos a adicionar, bueno, 1, y vamos a imprimir para que el counter vaya subiendo, y en algún punto esta instrucción va a dar falso, ¿cierto? Va a valer primero 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5, va a dar true, después vale 6, 6 de, la pregunta es, 6 es menor o igual que 5, entonces va a ser false y va a salir del loop. Entonces aquí, bueno, end while. Listo, podemos correr esto tranquilamente. Miren, esto es lo que pasa. Entonces, de esta manera ya habíamos observado. Ahora, vamos a usar el while dentro de una función, ¿sí? Entonces, para esto, bueno, voy a llamar una función que se llame, bueno, replicar saludos, ¿sí? Vamos a poner el replicar saludos y el número de veces, el número de veces, por ejemplo, que deseamos, va a ser el parámetro de entrada de esta función. El número de veces que deseamos replicar este salud, lo que decimos, mientras, y ahorita vamos a utilizar el counter2. Mientras este counter2, ¿sí? Sea menor o igual que este número de veces, que es una variable que estamos produciendo ahí, vamos a imprimir igualmente, bueno, hola, ¿sí? Multiplicado por el número de, bueno, el counter2 que se va a ir modificando, porque vamos, nosotros, eso es lo que queríamos hacer, entonces, queríamos aquí decir que el counter2, ¿sí? Se aumente en una ocasión. Listo, entonces aquí, bueno, finalizamos nuestro loop while, y luego aquí, bueno, finalizamos nuestra función. Luego, ya saben que, bueno, si corro de esta manera, simplemente, bueno, hemos definido una función, nada más, mientras no haya, no exista un error, un error de sintaxis, nos va a dar ningún problema. Pero ahora vamos a, bueno, a invocar esta función, ya saben, se llama invocar una función, y vamos a, a invocar, bueno, decimos que se repita unas 10 veces, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el counter2 va a estar limitado por este número 10. Vamos ahora a intentar, miren, y esto era el error que habíamos observado, y este era el error que, bueno, del que habíamos tratado, decía, la variable local counter2 está referenciada, y ve, miren, dice que es una variable local, local variable, counter2, está referenciada en, antes de la asignación, entonces, en primer lugar, bueno, no es una variable local, porque así, es una variable global que está aquí, pero, es local, o lo trata como local, porque, está metida dentro de la poste. Entonces, esto era, para esto habíamos entrado en esta discusión de, bueno, en esta teoría de lo que son variables globales y locales, entonces, bueno, antes de volver a ese tema, porque preparé un poco más de material para explicar lo que son variables locales y globales, vamos a ver cómo podemos solventar este error. y, y una manera de solventar este error es fácilmente, bueno, crear la variable counter2, crearla dentro de la función, entonces, la voy a comentar aquí, ¿Sí? Entonces, esto sería, bueno, serían mis variables, voy a poner aquí globales, porque están dentro de la hoja de código, y vamos a, a definir nuevamente esto, voy a copiar esto de aquí, ¿Sí? Pero, en este caso, lo voy a poner aquí, solventando el error. En este caso, bueno, lo que voy a hacer aquí, defino la función, y replicar salud, igualmente, pero dentro de esta, voy a, dentro de la función, voy a crear counter2, counter2, ahora sí, va a ser una variable local, ¿Sí? Porque la estoy creando dentro de la función, y es variable local, ahora sí, dentro de esta, de esta función, bueno, counter2 es igual a cero, y mientras counter2 es menor o igual al número de veces, imprímeme esto, y además, luego, este counter2, súbele un, un entero, y va a subir cero, uno, dos, hasta que sea menor o igual al número de veces que estoy poniendo aquí. Luego de esto, bueno, hacemos replicar salud, y miren, esto sería el resultado, esta sería una manera de solventar el error. ahora, bueno, lo mismo, y el mismo comportamiento, bueno, tenemos para lo que pasa con un for, entonces, bueno, esto sería, vamos a poner acá, bueno, para wire, ¿Sí? Vamos a leer opciones, opciones con wire, ¿No es cierto? Finalmente, terminamos aquí, listo. Ahora, lo mismo sucede, cuando tratamos de hacer un for. En for, bueno, vamos, como ustedes saben, bueno, podemos utilizar algunas cosas aquí. Vamos a hacer un programa, bueno, lo que nos va a hacer, va a ser un multiplicador, ¿Sí? Vamos a establecer dos variables. Una variable auxiliar, lo voy a poner como aux 1, ¿Sí? Va a ser igual a 5. Una variable aux 2, va a ser igual, igualmente a 5. Lo que queremos, es que cada elemento, cada número, que queramos iterar en nuestro for, se va a multiplicar por 5. ¿Sí? Vamos a hacer una especie de multiplicador. Igualmente, vamos a usar en primer lugar, usar for sin función. ¿Sí? Vamos, entonces, ¿Cómo definíamos el for? Decíamos, para, decimos un número, yo creo que sea, número x, o digamos para x, mejor, una especie de notación matemática, para x, que se encuentra en un rango, en un rango numérico, hasta el 5, por ejemplo, hasta el 10, por ejemplo, ya vamos a imprimir, ya este x, ¿Sí? Multiplicado por el, esta constante, va a ser como una especie de constante, auxiliar, ¿Sí? ¿Ya? Dice x por auxiliar x, a ver, aquí algo está pasando, no es auxiliar, es solamente aux 1. Listo, entonces, miren, esto es lo que pasa, entonces, el rango sería, de 0 a 9, ¿No es cierto? Vamos a, vamos a ver qué pasa, entonces, rango, este range, y es, lo que me crea, es un rango numérico, que va a 0, 1, 2, 3, 4, 3, 7, 8, 9, ¿Sí? Entonces, coge cada uno de estos números, primero coge, esto es lo que me intera, de aquí, desde 0 hasta la, coge el 0, multiplica por 5, 0, 1, multiplica por 5, 5, llegamos hasta el 9, multiplica por 5, 40, se acaba la iteración, se acaba la iteración de este rango, y, y finaliza el, el for, eso es lo que hace básicamente, ahora, vamos, a crear, ¿Sí? El for, dentro de una función, entonces, usar el for, dentro de una función, listo, entonces, para, para esto, vamos a definir una función, que se llame multiplicador, que es básicamente, lo que estamos haciendo, listo, y decimos, igualmente, entonces, ahora vamos, podemos llamarlo, igual, x, ustedes desean, el nombre de la variable, no tiene ninguna importancia aquí, voy a llamarlo, z, solamente, para diferir, nada más del anterior ejemplo, lo decimos, para z, que se encuentra dentro del, del rango iterable, de valores numéricos, del 0 al 4, básicamente, rango 5, significa, rango de valores numéricos, iterables, del 0 al 4, entonces, para este z, lo que queremos hacer, es imprimir, bueno, el z, multiplicado por, la variable auxiliar 2, igual, la hemos definido, como ya hemos dicho, variables, globales, ¿sí? Entonces, miren, aquí no estamos modificando, solamente estamos presentando, nada más, hemos creado aquí, la estamos utilizando, pero no estamos haciendo, ningún tipo de, modificación, entonces, aquí, bueno, acaba nuestro, aquí acaba nuestra, función, normalmente, como pasó en el caso anterior, yo corro esto, no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada, porque, solamente estamos, definiendo la función, voy a crear, bueno, un espaciado, para visualizar, lo que está pasando aquí, y luego de esto, ¿sí? Bueno, voy a invocar, la función, multiplicador, voy a hacer, bueno, ah, aquí me falta, ah, está bien, aquí, no necesito, no necesita ningún parámetro, ya lo está haciendo todo aquí, entonces, porque el rango ya está definido acá, entonces, voy a invocar solamente esto, y básicamente, hace lo mismo, ¿no es cierto? Hace un rango numérico, del 0 al 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0 por 5, 0, 1 por 5, 5, hasta el 4, 4 por 5, 20, y se acaba, no hay ningún problema, hasta esto, hasta este punto, igual está claro, ¿para dónde vendría el problema? ¿Cierto? El problema vendría de la siguiente definición, ¿Dónde vendría el problema? Ya, el problema vendría, si es que yo, por ejemplo, bueno, en primer lugar, a ver, voy a usar, una vez más, vamos a hacer, que este, esta variable auxiliar, no sea constante, la hemos definido como una constante de 5, ¿Cierto? Ahora, cada vez que realicemos la iteración, esta variable va a ir aumentando en 1, vamos, esta variable, ya no va a ser constante, y aumentando en 1, ¿Sí? Entonces vamos a definir de nuevo, estas variables, vamos a definir de nuevo esto, auxiliar 1, auxiliar 2, ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces, igualmente, vamos a usar, usar por, y vamos igual a hacer, este espaciado para, para ver lo que está pasando aquí, entonces, usar por sin función, ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a decir de la siguiente manera, para, una variable X, que me estoy creando en este momento, dentro de la instrucción for, que se encuentra dentro de un rango numérico, hasta el 6, por ejemplo, ¿Sí? Que va a ser del 0 al 5, voy a imprimir, voy a imprimir, este valor X, multiplicado, por el auxiliar 1, ¿Sí? Por el auxiliar 1, y, para la siguiente iteración, este auxiliar 1, va a ser igual, al valor que tiene, sumado 1, como ustedes saben, esto es como poner, auxiliar 1, más igual, ¿Sí? Entonces, bueno, estoy, en primer lugar, va a valer 5, ¿No es cierto? 5, por 0, 0, después va a valer 6, 6 por 1, 6, eso va a ser el, el objetivo, ¿No es cierto? Entonces, vamos a poner aquí, a ver, listo, podemos poner lo siguiente, X, ya, vamos a poner así, para que quede más claro, entonces, hagámoslo así, X, coma, así está, multiplicado, por, auxiliar 1, igual, y el resultado, este, así, bien, así, o auxiliar 1, coma, ahí está, listo, 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 bolas ahí, a ver, X, listo, un parámetro, multiplicado por auxiliar 1, igual, y listo, el valor, listo, entonces, vamos a ver, qué sucede aquí, entonces, miren, X, este es el rango numérico, 0 al 5, y después, este auxiliar 1, va a irse incrementando, miren, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y al final, incluso, si queremos nosotros imprimir, el valor de auxiliar 1, miren, nos va a dar, que auxiliar 1, va a valer 11, porque termina de valer 10, acaba la iteración, bueno, aquí, aquí acaba esto, se modifica auxiliar 1, pero ya acaba la iteración, y termina valiendo 11, en final, ¿Sí? Ahora, vamos a intentar, hacer lo mismo, dentro de, vamos a igualmente, a definir, una, una función, que se llame multiplicador, esta función, vamos a hacer lo mismo, que estamos haciendo arriba, vamos a decir, para una variable Z, que se encuentra dentro, de un rango 6, por ejemplo, a veces, este, replic, falla, vamos a hacer, de una distinta manera, aquí vamos a poner, un total de veces, por ejemplo, hacer mejoración, entonces, para una variable Z, que se encuentra, dentro de un rango numérico, especificado, por este parámetro, por tal veces, que es el parámetro, que tenemos aquí, vamos a implicar, este Z, vamos a hacer de igual manera, pues sería, Z, multiplicado, por, vamos a tomar, este, auxiliar 2, ahora vamos a trabajar, con la variable, auxiliar 2, aquí, y, igual, y el resultado de esto, por auxiliar 2, perfecto, y luego, bueno, vamos a intentar, vamos, vamos a dejarlo así, por el momento, vamos a dejarlo así, a ver qué pasa, vamos a correr el programa, ah, perdón, corremos, bueno, solo para verificar, no hay errores de sintaxis, igualmente, vamos a, poner un par de espacios, para, a ver qué pasa, listo, y aquí, sin, bueno, no vamos a hacer lo que hicimos acá, vamos a hacer lo mismo que ya hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, nosotros invocamos de esta manera, y, por ejemplo, ponemos que sea un total de 5 veces, por el que pasa, ya, entonces, aquí no pasa nada, ¿no es cierto? Es lo mismo que ya teníamos arriba, lo mismo que ya teníamos arriba, entonces, el rango numérico, se crea, bueno, aquí ponemos 5, entonces, se crea un rango numérico, del 0 al 4, 0 por 5, 0, 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, hasta 4 por 5, 20, ahora vamos a hacer lo mismo que, que habíamos planteado acá, ¿no es cierto? Vamos a auxiliar, a esta variable auxiliar, vamos a darle un incremento, entonces, luego de que imprime esto, vamos a, a tomar, este, auxiliar 2, ¿sí? Y vamos a ponerlo más igual a 1, y vamos a ver qué pasa aquí, ya de, por parte de 25, igualmente nos dice, la variable local, es un error que no está bien definido, dice local variable auxiliar 2, está referenciada, antes de la asignación, lo cual, no es así, auxiliar 2, es una variable local, una variable local, bueno, es una variable global, que la estamos utilizando, dentro de un ámbito local, y que la queremos modificar, entonces, eso nos va a darle error, ¿sí? Entonces, esta línea, a dar error, entonces, por eso, la voy a comentar, y una vez más, ¿cuál sería la manera, de solventar el error? Vamos a solventar, ¿sí? ¿sí? Solventar el error, voy a darle, unos dos saltos de línea, vamos a solventar el error, vamos a copiar esto, ¿sí? a copiar este multiplicador, ¿sí? ¿sí? Total de veces, está bien, perfecto, este voy a llamarlo, para no confundir, un multiplicador 1, este va a ser un multiplicador 2, igual, un multiplicador 1, estamos colocando aquí, y decimos, a ver, total de veces, entonces, dentro de este, vamos a crear, la variable auxiliar 2, dentro de esto, vamos a crear, una auxiliar 3, porque, es igual a, a 1, para hacerle, de la misma manera, sí, creo que habíamos puesto 5, 5, entonces, para z, que se encuentra, dentro de un rango, que está definido, por este parámetro, total de veces, vamos a imprimir, bueno, z, multiplicado por el auxiliar 3, y, bueno, vamos a poner, el valor total, y esto, si vamos a descomentar, y vamos a decir, que este valor, se va a ir incrementando, sí, pero, pues miren, hemos definido aquí, dentro de la función, definimos, dentro de la función, entonces, esto ya es una, variable local, y, ahora sí, vamos a, a invocar, este multiplicador, vamos a decir, un total de 20 veces, por ejemplo, lo que pasa, miren, esto es lo que pasa, entonces, ustedes pueden, pueden observar esto, entonces, 0, 5, 0, pues bueno, el rango, es de, de 0 a 19, ¿no es cierto? Hemos definido, el range 20, entonces, empieza con 5, y esto va incrementando, 5, 6, hasta el 24, al final es 19, por 24, ahí sí nos sirve, bueno, entonces, esto, este comportamiento, bueno, no solamente, como les digo, ustedes pueden utilizar un if, y de hecho, bueno, lo podemos, lo podemos hacer, incluso, para terminar de ver esto, de la, de la mejor manera posible, y es tal como les, les, les puse, o les definí, esto en las, las diapositivas, las funciones con, con if, por ejemplo, igualmente, digamos, tienen un número, número, número a, por ejemplo, va a ser igual, yo que sea, 5, por ejemplo, número, igual, va a ser igual a 5, igualmente, vamos a utilizar, poner acá, dos saltos de línea, entonces, bueno, lo que ya hemos, hemos visto antes, vamos a usar if, ya, fuera de una función, ya hemos visto, cómo funciona esto, entonces, por ejemplo, podemos decir, if true, es una manera de indicar, que, la sentencia, se va a cumplir, ¿no es cierto? entonces, podemos decir, oh, si, if true, ¿cierto? vamos a imprimir, este número a, de una manera, sencilla, de definir, un if, ya hemos visto, aquí acaba el if, imprimimos, bueno, no se imprime, porque esto es siempre, como ya saben, si esto fuera false, no nos va a imprimir nada, ya saben, la condición, tiene que ser, para que nos, nos haga lo que tenemos, dentro del if, luego, bueno, vamos a utilizar ahora, si, vamos a utilizar, el if, de adentro, una función, perfecto, entonces, vamos a definir, una función, de Python, voy a crear esta función, y vamos a definir lo mismo, entonces, ¿qué pasa aquí? vamos a imprimir, el, número, B, y obviamente, bueno, no va a haber ningún problema, no va a haber ningún problema, igualmente, a ver, pero, ¿qué faltó? tenemos que invocar la función, función, de Python, ¿cierto? ahí sí, va a dar, miren, nuevamente el 5, no hay ningún problema, ¿dónde va a haber el problema? el problema va a haber, cuando tratemos, de, de, modificar, esta, esta, estos valores, esto, como saben, son variables, globales, ¿cierto? ahora, vamos a ver, ¿dónde está el problema? el problema estaría, por ejemplo, voy a definir nuevamente, número, A, va a ser igual a 5, número, B, va a ser igual a 5, entonces, bueno, una vez más, vamos a usar, fuera de una función, entonces, decimos, igualmente, y, true, ¿cierto? entonces, en primer lugar, vamos a imprimir, número, vamos a ponerle con rotulado, para que quede bien, número, A, va a ser igual a, número, A, ¿listo? luego, vamos a incrementar, este número A, vamos a incrementarlo, más igual, por ejemplo, en 10, ¿sí? o en 20, pues, hagámoslo en 20, luego, vamos a volver, a imprimir esta, ¿sí? podemos poner aquí, un print, por ejemplo, luego, de modificar, número A, eso se pasa, ¿sí? Igualmente, puedo volver, yo quise, número A, más, más igual, 30, por ejemplo, ahora le vamos a imprimir, 30, voy a copiar esto, nada más, luego de modificar, número A, esto, bueno, lo pongo, uno, de esta manera, para indicar que es, la primera modificación, que estoy haciendo, esta va a ser la segunda modificación, y aquí acaba el I, que es lo que pasa aquí, que ya nos imaginamos, ¿no? Número A primero vale 5, tal como lo definimos aquí, en el ámbito, el ámbito, vale, luego, de modificar, bueno, le sumamos 20, y ahora vale 25, entonces, número A vale 25, luego, le aumentamos 30, entonces, 25 más 30, serían 55, ¿sí? le sumamos 30, y ahora, número A vale 55, ahora, a, ya, el IF, dentro de una, este, este concepto, que hemos hecho, vamos a utilizarlo, dentro de una función, igualmente, vamos a definir, una función IF, por ejemplo, voy a llamarla, de esta manera, entonces, básicamente, vamos, bueno, vamos a copiar, esto que está aquí, vamos a copiar, porque al final, es lo mismo, que vamos a utilizar, ¿sí? bueno, aquí, esto acá, 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 acá del IF, aquí, acá, acá, pero ahora, vamos a utilizar, bueno, el número B, ¿sí? vamos a utilizar el número B, que tenemos aquí, el número B, listo, el número B, 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 la segunda modificación, el número B, y el número B, listo, todo está con el número B, perfecto, entonces, si yo intento hacer aquí esto, ah, perdón, una vez más, tenemos que invocar, la función, intento hacer esto, y nos va a salir, igualmente, este mismo error, dice, el número B, referenciado, antes de la asignación, es decir, es una variable global, existe aquí, luego le meto dentro de esta, de este ámbito local, y en el ámbito local, yo intento hacer esta modificación, entonces, Python me dice, no, esto no es posible, entonces, una vez más, no es posible, hacer esto, ¿Cómo solventar el error? El error se solventa, como ya hemos visto, creando la variable, ¿Sí? Vamos a redefinir, por ejemplo, en este caso, vamos a redefinir, esta variable global, la vamos a redefinir aquí, ¿Sí? Entonces, va a ser igual a, en este caso, era igual a, perfecto, entonces, voy ahora sí, a correr el programa, y miren, ahí sí me sale, ¿Sí? Número, vamos a hacer un espacio aquí, para que se vea bien esto, Listo, entonces, número B, en primer lugar, es igual a 5, a 25, y a 55, aquí por ejemplo, para que se vea diferente, voltearle con 6, número B, es igual a 6, 26, 56, ¿Sí? Entonces, la redefiní, esta variable global, y aquí, pero la volvía, a, a poner, dentro de este ámbito local, la redefiní dentro de, entonces, ya una vez que está dentro, formalmente dentro del ámbito local, ahí sí puedo hacer uso de esta, entonces, eso, era lo que, bueno, nos había llevado, al estudio, de lo que son variables, globales, y locales, entonces, vamos a, vamos a ver, y bueno, finalmente, puse un último ejemplo, para ustedes, bueno, aquí me quedé en el IV, pero, hice un análisis, de una función, entonces, ¿Qué pasa dentro de una función? Es lo mismo, por ejemplo, tenemos, para crear, dos variables, number one, number two, entonces, 10 y 10, entonces, fuera de una función, entonces, el número uno, lo imprimo, lo puedo ver, vale 10, luego, el número uno, le hago más igual 15, ¿cierto? Le sumo 15, entonces, sería 10 más 15, 25, vuelvo a imprimir, es 25. Ahora, dentro de una función, intento hacer esto, por ejemplo, pongo ahora, py función, ¿Sí? Entonces, imprimo, este número dos, no me deja, ni siquiera, solamente me, me imprime, bueno, el rotulado, dentro de una función, entonces, cuando ve esto, el programa dice, no, esto no está bien, no puedo yo hacer esto, porque el número dos, existe dentro del ámbito global, tú quieres aquí modificarlo, dentro del ámbito local, y eso no es posible hacerlo, entonces, para esto habíamos visto, el concepto, o el estudio, de lo que son variables globales, y locales, entonces, básicamente, bueno, el ámbito local, es el ámbito que se encuentra, dentro de una función, el ámbito global, es desde que empieza la hoja de código, todo lo que dice, igual este concepto, bueno, lo cambié un poco, para hacerlo más entendible, y aquí, bueno, pongo ejemplos, de qué hay cómo, y qué no hay cómo hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos, y eso es lo que hemos hecho, manipulación, o edición, entre variables globales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos un número uno, que es igual a diez, la imprimimos, ¿sí? Decimos antes, bueno, sin una función, antes, bueno, el número uno, es igual a diez, ¿sí? Ponemos aquí, luego incrementamos esto, en uno, entonces, número uno, es igual a diez más uno, once, entonces, después, la primera modificación, que realizamos, va a valer once, luego volvemos a sumarle uno, y va a valer dos, esto ya conocemos, sabemos que es posible hacerlo, ahora vamos a hacer lo mismo, dentro de una función, ¿sí? Entonces, dentro de una función, decimos, bueno, número uno, bueno, lo ponemos aquí, antes, bueno, valía diez, luego a este, perdón, aquí, creo que, existe, un pequeño error, esto, esto no debe ser posible hacerlo, permítanme, permítanme, ah, perdón, no, esto sí es posible hacerlo, miren, aquí, yo creo, bueno, un número uno, cierto, diez, luego, creo una función, incrementar, que pongo como parámetro, un num, este es un parámetro, de la, y entonces, imprimo, bueno, este, este num, y imprimo, este parámetro, es decir, ¿cuánto vale este parámetro? Luego, el parámetro, ¿sí? Yo lo aumento uno, y esto, bueno, yo lo vuelvo a imprimir, pero aquí, miren, no estoy modificando, num uno, num uno, no estoy modificando, estoy modificando el parámetro, ¿cierto? Aquí solo he definido la función, como, todo esto, en términos del parámetro, no he metido nada de num uno, aquí, luego, miren, pongo incrementar, invoco la función, incrementar uno, y meto num uno, pero como un parámetro, ¿sí? Como un parámetro de la función, pero en la definición de la función, no he puesto este num uno, no he trabajado en términos del parámetro, entonces, una vez que num uno, entra como un parámetro de la función, ahí sí, se puede modificar, obviamente, porque ya llega a ser parte de la función, ¿sí? Entonces, esto sí lo puedo hacer, entonces, manipular, editar una variable global, que entra a una función, como un parámetro, eso sí lo puedo hacer, también, ¿qué puedo hacer? Puedo manipular, o editar una variable global, que entra a una función, como parámetro, por medio de otra variable global, que entra a la función, pero nunca, es modificada en la misma, entonces, por ejemplo, igual, yo defino una función, que se llama incrementar dos, tiene un parámetro num, entonces, antes, bueno, este num es igual a esto, a lo que meto aquí, y después digo, bueno, num dos, aquí sí, hago referencia, a esta variable, que creé acá, que es una variable de incremento, entonces, hago una referencia, luego yo digo, que este num, este parámetro, lo voy a sumar, va a ser igual a num, más, este incremento, pero miren, en ningún momento estoy yo diciendo, estoy modificando al parámetro, estoy modificando a la variable global, y luego, bueno, lo que hago es, vuelvo a imprimir este num, y también, bueno, imprimo este num dos, aquí esto, esto no está bien, voy a, esto está, este output, no es lo que, lo que sucede, lo voy a hacer acá, para que ustedes puedan observar, qué es lo que pasa, a ver, esto, ¿Qué pasa aquí? Listo, entonces, miren, num uno, ya, num dos, listo, entonces, antes, bueno, lo que hago aquí, meto num uno, como un parámetro de la función, incrementar dos, entonces, primero vale, obviamente, diez, porque, se mete este parámetro, ¿Sí? Es lo que me imprimo, luego, num dos, bueno, vale uno, es lo que vale esto, y, luego, ¿Qué hago yo? Digo, num, este parámetro, num, va a ser igual al mismo parámetro, pero sumado, este incremento, num dos, ya, entonces, primero vale diez, entonces, diez más uno, va a valer once, entonces, después, digo, después, este num va a valer once, pero el num dos, miren, no se altera, no he cogido yo el num dos, no he modificado el num dos, sigue valiendo lo que vale aquí, ya, entonces, eso, es con respecto a esto de acá, este output está mal, hay que cambiarlo, cambiarlo de una vez, por fin, por fin, perfecto, ahí está, listo, esto, como les digo, también lo puedo hacer, ¿Qué, qué puedo hacer también? Miren, bueno, puedo manipular, editar una variable global, que entra a una función, como parámetro, por medio de una variable local, y modificando esta variable local, entonces, esto ya es lo que hemos visto, lo que yo les expliqué, de cómo podemos solventar este error, entonces, tenemos una variable global, ¿Sí? solo la defino acá, luego defino una función, con una, un parámetro que se llama num, ¿Sí? Y digo, y dentro de esta función, establezco una variable local, que se llama incremento, esto ya lo hemos visto, entonces, bueno, imprimo este num, imprimo este, este parámetro, en primera instancia, imprimo este incremento, también, que tenemos aquí, luego digo, este num, este parámetro, le, le añado este incremento, es igual a num, al parámetro, más el incremento, luego, después de la primera modificación, num vale esto, y el incremento, bueno, vale, vale lo que, lo que vale aquí, ¿No es cierto? Y luego, este incremento, yo le puedo, también sumar, le puedo añadir un valor, entonces, digo num, y vuelvo a repetir esta operación, este num, el parámetro, lo que ya vale aquí, lo vuelvo a modificar, con el incremento, también modificado, entonces, hay una segunda modificación, y aquí, en este caso, bueno, meto num, uno, como un, como el parámetro, de esta función, incrementar tres, que le estoy invocando, entonces, ¿Qué pasa aquí? Entonces, miren, primero num vale diez, ¿Sí? Primero vale diez, el incremento vale uno, ¿Sí? Es lo que sucede aquí, num vale diez, ¿Sí? El incremento vale uno. Después, bueno, antes de que se imprima esto, ¿Qué pasa? El num, el diez, es igual a diez más uno, ¿Sí? Entonces, ahora el num vale once. Entonces, después, el num vale once, que es lo que tienen aquí, y el incremento, bueno, vale uno. Luego, bueno, modifico el incremento, y lo puedo modificar aquí, dentro de la función, porque incremento, ha sido definido como variable local. Entonces, el incremento ya no vale uno, vale dos, ¿Sí? Y el num, que vale once, sería once más dos, que sería trece. Y ahora, después, en esta segunda modificación, entonces, num vale trece, y el incremento vale dos. Y eso es lo que me está haciendo. Ahora, ¿Qué es lo que no puedo hacer? Lo que no puedo hacer, es lo que ya hemos hablado. Por cierto, defino una variable global, por ejemplo, num dos, que lo quiero tratar como que si fuese un incremento. Y después, bueno, hago una función incrementar cuatro, igualmente, defino un parámetro num, luego, bueno, trato de presentar esta variable global, que he definido aquí. Y esta variable global, la trato de modificar, dentro de la función. Y eso es lo que justamente, no hay cómo hacer. ¿Sí? Eso es lo que justamente, no hay cómo hacer. Luego, bueno, ¿Qué más no puedo hacer? Por ejemplo, voy a copiar mi buen ejemplo, que tenía aquí, de definir un incremento, dentro de la función. ¿Sí? Y este incremento, lo que, lo que trato de hacer, es, bueno, luego de invocar la función, todo, trato en el ámbito global, miren, fuera de la función, trato de coger esta, esta variable incremento, y trato de, de, de modificarla. Entonces, me dice, no, el incremento no está definido. Incremento existe dentro del ámbito de la función. No existe en el ámbito global. Entonces, para explicar esto, bueno, de manera gráfica, qué es lo que sucede, digamos, en, en global, en el ámbito global, yo creo una variable X, es igual a 100. Lo que puedo hacer en local, es algo que lo puedo hacer, y, de hecho, bueno, lo voy a poner aquí también, este visto. Lo que puedo hacer es presentar, es decir, bueno, en el ámbito local, lo que puedo hacer es presentar esta variable, creado en el ámbito global. También, miren, yo lo que puedo hacer es modificar en el ámbito global esta variable X, ahora ya no vale 5, vale 7, y en el local me va a presentar, o sea, no tengo ningún problema. Puede presentar, siempre y cuando la modificación se realice en el ámbito global. Ahora, ¿qué es lo que no puedo hacer? Es justamente este es el error, ¿no es cierto? Cuando podemos mostrar la variable global, pero no la podemos aquí modificar, decir, por ejemplo, X ya no vale 7, sino vale 20, y queremos que este, este cambio sea reflejado en el ámbito global, dice Python, no, no puedes hacer eso, porque la variable X es una variable global. No puedes, tú modificarla dentro del ámbito local. Y también, ¿qué es lo que no podemos hacer? Es, por ejemplo, en el ámbito local, sí, podemos definir una variable. Por ejemplo, decimos en el ámbito local 10, y yo quiero en el ámbito global, presentar esta variable definida en el, en el ámbito local, no, no hay cómo. Python dice, no, no puedo acceder a eso. No, no está definida esa variable, no la conozco. Lo que es, las variables que ustedes definan dentro de una función, son desconocidas para Python en el ámbito global. Entonces, ese es, bueno, el capítulo 19, una pequeña introducción a loops, y también este concepto de, de la definición de, de variables globales y locales. Con esto hemos visto, dos categorizaciones, de lo que son las variables, hasta el momento. En primer lugar, vimos la categoría de las variables por tipo, como ya sabemos, es, tenemos variables enteras, variables de puntos decimal o flotantes, variables booleanas, y variables de, cadena de caracteres o string. Son cuatro tipos de variables. Eso sería la clasificación de las variables, con respecto al tipo de variable. Ahora tenemos, la clasificación de las variables, respecto a su ámbito, que pueden ser variables globales, o variables locales. Sí, variables globales, son aquellas que se definen dentro del código de Python, desde un inicio, y variables locales, son aquellas que se definen dentro de una función. Y luego, cuando vayamos al último capítulo, vamos a ver otra clasificación de las variables. Que es, bueno, el tratamiento de las variables dentro de una, del concepto de clase. Que son, tenemos las variables que son públicas, las variables privadas. Entonces, esto de las variables, tiene algunas clasificaciones. Por el momento, hemos analizado dos. Dicho esto, antes de empezar el capítulo número 20, quedó todo, quedó claro esta, esta parte, por favor, quedó claro esta introducción a, a loops, quedó claro esta definición de variables, eh, globales y locales. ¿Qué, qué dicen ustedes? Los escucho. Bastante claro, pero me toca repasar más el tema. Chévere, Robert, es, sí, es un poco complicado, pero, por favor, esta parte del capítulo 19, les pido vuelvan a leer las slides, a, a entender este ámbito global y local. Es, es importante saber esto, les va a ahorrar errores en un futuro, en cualquier programa que les tenga. Si se entiende la definición, dice Andrés, perfecto. Chévere, me alegra bastante que, buenas noches, Seba, si está todo claro por el momento. Buenas noches, Melanie, muchísimas gracias, gracias por tus palabras. Qué bueno saber que, si está claro, si Seba, se entiende bastante. Gracias, de corto. Muy bien explicado, Seba. Gracias, yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a, avanzar, porque, como les digo, quedan dos semanas, y, como ven, parece que estamos avanzados, pero, estamos prácticamente casi a la mitad, porque el, el último, los dos últimos capítulos, sí tienen bastante, bastantes cosas. Entonces, vamos a avanzar, señores. Vamos al capítulo 20, que es el, el loop, o bucle white. Sí. Entonces, vamos, y voy a definición. bueno, el, 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 el while, tenemos la forma más fácil de, o bueno, más conocida del while, que se llama el bucle infinito, el while true. Ya, entonces, ¿qué es el while true? En Python, es conocido como este bucle infinito, es un bucle que no va a tener fin, porque la condición siempre va a ser true, ¿no es cierto? ¿cierto? Y esta condición, bueno, no se la va, si la pones como while true, no, no se puede cambiar, es como el if true. If true, sabemos que, como ya hemos visto, es un if que siempre se va a dar, ¿cierto? Pero, eh, bueno, aquí tenemos un, un concepto, ¿sí? Eh, podemos interrumpir un bucle, por medio de esta palabra clave, break. Saben del, del inglés break, significa romper. Entonces, rompemos este bucle, salimos de este bucle, eh, definiendo, bueno, algunas condiciones. Entonces, aquí lo pongo, la declaración break, finaliza, derrumpe, para este, este loop, o bucle loop, bueno, ustedes saben, el inglés un loop es, bueno, simplemente un ciclo, que se vuelve a repetir, y repetir, bucle es la misma definición, se repite, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver un ejemplo, vamos a pasar al código. Entonces, con esto, perfecto. Vamos, a pasar a un nuevo tema. Y, a un nuevo tema, a un nuevo tema, vamos a, a un nuevo tema, capítulos, un bucle, guay, perfecto, y el capítulo 20, guay, guay, ya, entonces, listo, ¿qué es el guay, guay, como ya, les, bueno, les he indicado, es un buque infinito, básicamente, por ejemplo, guay, guay, decimos, dímeme, python, por ejemplo, la palabra python, ustedes lo dejan así, tal y como está, de esta manera, es algo que, bueno, se va a repetir, miren, aquí, les sale el stop, porque no, 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 no termina esto, es infinito, no, no hemos puesto, un paret, entonces, podemos, por ejemplo, decir, print python, print java, 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 Y yo le dé un pino. Miren cuántas veces. O sea, realmente la computadora analiza más rápido que todos nosotros. Casi un número infinito de veces. Pero ahora, ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, bueno, aquí. Vamos, después de esto le pongo una sentencia break. ¿Sí? Entonces me imprime todo esto. Y básicamente el bucle se va a repetir una sola vez. Y eso es lo que pasa. Entonces Python, Java, C++, C Sharp, Visual Basic y se acabó. Lo hace una sola vez. ¿Sí? Ahora, ¿Qué tal, por ejemplo, si yo cojo el break? Y me voy, no sé, C++ y hasta aquí pongo el break. Y miren. Entonces Python, Java, C++ y se acabó. Y salgo del loop. Entonces, por ejemplo, pueden imprimir, por ejemplo, fuera del loop. Fuera del loop. Wile. Y eso es lo que pasa. Entonces Python, Java, C++ y ya estoy fuera del loop. Wile. Se acabó. Estoy fuera de aquí. Entonces, eso es la palabra clave Wile. Perdón, break. ¿Sí? Ahora vamos a hacer algo más. Vamos, como ya hemos visto, vamos a unir este concepto del counter dentro del Wile. Y vamos también a hacerle dentro de Wile True. Entonces vamos a definir ahora, bueno, algo más. Entonces, voy a copiar este rotulado. Solamente estoy arriba. Perfecto. Entonces, bueno, Wile True. Dos saltos de línea. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a definir un counter. ¿Sí? El counter va a ser igual a 1. Wile True. Perfecto. Vamos a decir, bueno, queremos nosotros que cuando el counter llegue a 5, ¿sí? Se va a parar este loop. Entonces, si este counter llega a ser igual a 5, puede ser así, ¿no es cierto? O puede ser... Bueno, primero vamos a ver las opciones que tenemos con esto. Entonces, si el counter es igual a 5, vamos a salir de... Entonces, y miren, el break está definido dentro del if. Pero cuando se cumple esto, bueno, corre break. Y break significa salir de loop. En este caso de Wile. Perfecto. Entonces, cuando el counter es igual a 5, salimos de loop. Y para todo lo demás, ¿sí? En caso de que esto no suceda así, vamos a imprimir, bueno, el contador es igual a el counter. El valor de este del counter. Y además, bueno, ¿qué pasa si es que también no... Ya sabemos, ¿no es cierto? Si es que no damos un incremento, esto nos va a repetir infinitas veces. Entonces, eso ya lo sabemos. Bueno, por ejemplo, acabamos la condición, acabamos el Wile. Y como les digo, si corremos así tal y como está, nos va a decir que el contador siempre va a ser igual a 1. Entonces, tenemos que darle un incremento. Y vamos a este incremento, darle aquí, counter, más igual a 1. Ahora sí. Entonces, en primer lugar va a valer 1. Luego va a valer 2. Va a valer 3. Entonces, ¿counter es igual a 5? No. Nos vamos al else. Vale 4. ¿Counter es igual a 5? No. ¿Vale 5? Sí. Aquí se cumple esto. ¿Counter es igual a 5? Break. Perfecto. Entonces, aquí podemos poner, por ejemplo, un mensaje adicional. Llegamos a 5, por ejemplo. Saliendo de loop. Perfecto. Entonces, ahí, miren lo que pasa. Los counter, contadores igual a 1, 2, 3, 4 y disco. Llegamos a 5 saliendo de loop. Y salimos del Wile, del Wile True. Entonces, recuerden, este Wile True es un bucle infinito. Entonces, delay tienen aquí, es ya cuando empezamos, bueno, nuestro análisis. O aquí vamos ya a ver al final de este capítulo ya cómo hacer nuestro menú. Que la única manera de salir del menú es especificando, yo qué sé, la opción 5 de salir, o la opción, o tecleando Q, o S. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, bueno, es obvio, ¿no? Cierto, Wile True es un bucle infinito. ¿Y qué pasa si yo, bueno, no creo que ya necesito explicar esto. ¿Qué pasa si pongo Wile False? Digo, RIN, por ejemplo, yo qué sé, hola. Este es, en cambio, un bucle que jamás se va a, ¿cierto? Ni siquiera, ni una sola vez. Miren, no me imprime nada. ¿Listo? Como ven, no, no. El Wile True, obviamente sí. Ya saben, tiene que ser la condición verdadera para que se, para que, de hecho, entre a hacer algo. Pero Wile False no tiene sentido. Bien, el código del bucle no se va a ejecutar ni siquiera, ni una sola vez. Listo. Entonces, bueno, como ya les dije, bueno, el loop, o los loop, o bucles, la manera clásica de utilizarlos es por medio de un contador. ¿Sí? Entonces, vamos, bueno, ya, ya lo, ya lo, ya lo hemos hecho. Bueno, lo hemos hecho aquí. Y, como les digo, hay varias maneras. Por ejemplo, aquí podemos poner cuando el counter sea igual a 5. O, por ejemplo, eh, ah, bueno, perdón. Aquí lo hemos hecho con el Wile True. Pero, como les había indicado, y esto ya lo habíamos visto antes. Wile, o un loop, la manera clásica. Bueno, es usarlo con un contador. Es este famoso, famosa palabra counter. Entonces, decimos, por ejemplo, definimos un counter que sea igual a 0. ¿Sí? Y decimos, bueno, mientras este counter, digamos, sea menor a 10. Ya, mientras este counter sea menor a 10, vamos a imprimir. Entonces, pues ya sabemos que el contador va a ser igual a este counter. Entonces, aquí se acaba nuestro loop while. Ya. Y, como sabemos, bueno, aquí podemos imprimir, por ejemplo, salto de línea, y esto es después del while. Aquí, por ejemplo, podemos poner un contador. Salto de línea aquí, antes del while. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces, digamos, un salto de línea aquí, un salto de línea acá. Ya. Y vamos a ver qué pasa también con este counter. Aquí igualmente vamos a poner, bueno, el counter vale. Y. Y vamos a volver a hacer esto después del while. ¿Cuánto vale este counter? Estamos definiendo aquí. Aquí, contador. Ah, perdón. Tenemos que darle un incremento. No. Ese es el problema. Les digo, cuando no. Incremento. Estamos en un bucle infinito. Vamos a darle un incremento de 1. Y eso es lo que pasa, miren. El counter, en un inicio vale 0. Pues antes del while. Aquí, entramos al while. Entonces decimos, bueno, vale 0. 0 es menor que 10. Sí. Entonces, imprime mi contador. Es 0. Luego aumenta 1. Y esto aumenta hasta 9. ¿No es cierto? Imprime 9. Sí. Luego, el counter es igual a 10. Y volvemos acá. 10 es menor que 10. Falso. Y salimos del bucle while. Y al final termina valiendo 10. Y por eso es que sale del bucle. Ya, ahora, bueno, ustedes me dirán, pero Sebastián, yo quiero contar, bueno, no del 0 a 9. Quisiera contar del 1 al 10. Bueno, eso es fácil, ¿cierto? La única modificación que yo tendría que hacer. Entonces, bueno, esta es una manera y una modificación sería, bueno, que valga 1 desde un inicio. Y que aquí, en vez de menor a 10, sea menor o igual a 10. Entonces, va a admitir el valor 10. Al final va a valer 11. Y cuando sea 11, va a salir del while. Miren, yo corro de esta manera, claro. Pasa eso, ¿cierto? El counter vale 1 en un inicio. Va del 1 al 10. Y luego, al final, vale 11. Cuando vale 11, sale del bucle. Y se acabó. Entonces, depende de esto. Entonces, aquí, bueno, vamos a hacer estos últimos 30, más o menos 30 minutos. Vamos a hacer un ejemplo de, ejemplos de aplicación de este, de este while. ¿Sí? Vamos a hacer unos ejemplos de aplicación. Hasta ahorita, bueno, hemos visto de la manera más, más sencilla. Tratando de ver, bueno, cómo, cómo funciona, nada más. Pero ahora vamos a ver cómo se puede implementar este en un programa. Entonces, ejemplos de aplicación del while. Listo. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, bueno, vamos a ver lo que es un contador de turnos, ¿cierto? Pues, digamos, cuando están en un juego de video, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a inventarnos una palabra secreta. Y vamos a invitar, bueno, al usuario a que pueda adivinar esta palabra. Digamos, va a tener este usuario cuatro oportunidades para hacerlo. Cuando no lo haga, bueno, cuando el número de, este número de posibilidades de turnos, ¿sí? Sea igual a cero, vamos a salir del programa. Vamos a hacer entonces esto. Entonces, bueno, vamos a hacer, este programa se va a llamar, bueno, contador. Contador de turnos en un juego. Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a definir la variable turnos. Vamos a hacer que sean, digamos, cinco turnos. Tenemos cinco chances, como decimos nosotros, para adivinar una palabra. Entonces, vamos a definir esta palabra. Va a ser una palabra secreta, ¿no es cierto? Por ejemplo, se va a llamar, yo qué sé, va a ser, digamos, computer science. Por ejemplo. No, una más sencilla. Digámoslo, Java. Java va a ser la palabra secreta. Ahora. Bueno, vamos a definir la palabra, bueno, la variable nada más. Que va a ser introducida por el, por el usuario. Entonces, bueno, la palabra. Y este en un inicio le voy a dar un valor vacío. Va a ser una cadena de string vacía, ¿sí? Solamente voy, es como que la estoy declarando nada más. No, no, no le voy a poner un valor en este momento. Bueno, en primer lugar, bueno, vamos a utilizar las iguales. Entonces, decimos, mientras, bueno, el número de turnos, ¿sí? Sea diferente. Ya sabemos que diferente es el signo de exclamación con igual. Ya mientras el número de turnos sea diferente de cero, ¿sí? Y además, esta palabra, la que va a poner el usuario. Vamos a ponerle un nombre más comprensivo de esto. Palabra adivinada, ¿sí? La palabra secreta y esa es la palabra adivinada. Entonces, mientras esta, mientras este número de turnos sea diferente de cero y la palabra adivinada, ¿sí? No sea igual a la palabra secreta. Porque al momento que, bueno, el usuario, digamos, me escribe Java, adivina la palabra él. Entonces, ya él ganó el juego, ¿cierto? Entonces, mientras esto no pase, ¿sí? Vamos a dar inicio a este loop. Entonces, la palabra adivinada, en primer lugar, aquí vamos a preguntarle al usuario, ¿cierto? La palabra adivinada va a ser input. Y le vamos a preguntar al usuario, ¿adivine la palabra secreta? Listo. Entonces, vamos a decir, entonces, aquí vamos a entrar a un condicional y decimos, entonces, si esta palabra adivinada, ¿ya? Es diferente de la palabra secreta. ¿Qué pasa? El usuario, bueno, ha introducido una adivinanza incorrecta. Entonces, decimos, en primer lugar, bueno, va a ser un error, ¿no es cierto? ¿Sí? Pierdes un turno. Pierde un turno. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa con turnos? Que es nuestra variable que definimos acá. Entonces, perdemos un turno y esto va a ser, va a disminuirse. Entonces, hemos hablado de un incremento con más, igual. Entonces, ahora, turno se va a disminuir en uno. ¿Sí? Y decimos, y además, vamos a devolverle este número de turnos al usuario. Entonces, decimos turnos restantes. Igual, igual a turnos. Entonces, en caso de que él adivine mal, nos va a mostrar, en este caso, en una primera instancia, el valor 4. Esto pasa, bueno, si es que el usuario ha ingresado, bueno, no ha ingresado correctamente, bueno, no ha adivinado en primera instancia esta palabra. Y en caso de que esto pase, sí, vamos a decir, bueno, vamos a decirle, bueno, es algo improbable de adivinar a la primera, pero dijimos correcto. Entonces, adivinaste la palabra, por ejemplo. Entonces, podemos poner, bueno, has ganado el juego. Otro mensaje aquí. Has ganado el juego. Turnos restantes. Vamos a decir que nos, nos, turnos restantes al final del juego. Dicen cuántos turnos lo ha logrado. Entonces, es igual a turnos. ¿Sí? Aquí acaba nuestra, nuestra condición IF. Y aquí acaba nuestra WIFE. Perfecto. Adicionalmente, bueno, decimos también qué más podemos decir. Entonces, turnos menos uno. Listo. Entonces, bueno, aquí no hemos definido, bueno, qué pasa si es que nos hemos quedado sin turnos. Entonces, aquí, bueno, se disminuye el turno, se disminuye el turno. Y, bueno, cuando turnos es, dice, mientras turnos sea diferente de cero. Entonces, cuando turnos es igual a cero, salimos del while. Pero, necesitamos que nos diga el programa que hay un game over. Te quedaste sin turnos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos hacerlo fuera del while, ¿no es cierto? Cuando turnos es igual a cero, sale del while. Porque la condición es justamente que sea diferente de cero. Entonces, sale del while, y nosotros hacemos una evaluación de esta variable turnos. Entonces, decimos, y turnos es igual a cero. Y hemos llegado, cuando salimos del while. Tenemos dos maneras de salir del while. Entonces, primero, la primera manera de salir del while es que, bueno, los turnos sean igual a cero. Y la segunda manera es cuando el usuario adivina la palabra. Adivina la palabra y, obviamente, tenemos para esa instancia tenemos todavía turnos, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser igual a cero. Este if no se va a correr. Pero, en caso de que salgamos por esta razón, lo que va a pasar es que, bueno, turnos es igual a cero y se cumple aquí. Bueno, decimos lo siento. Game over. Ya atiendo la pregunta, por favor. Te quedaste sin turnos. Y aquí acabamos nuestro if. Listo. Entonces, vamos a correr este programita, este pequeño juego. Dice, bueno, ejemplos de aplicación de while, contador de turnos en un juego. Entonces, adivine la palabra secreta. Pues aquí habíamos definido la palabra secreta como Java, recordarás. ¿Qué pasa si yo escribo Python? Dices, pierdes un turno, turnos restantes cuatro. Por ejemplo, C++. Turnos restantes tres. Visual Basic. Restantes dos. Sebastián, por ejemplo. Computer Science. Listo. Entonces, me quedé sin turnos y aquí entro a esta evaluación del if. If turnos es igual a cero, game over, te quedaste sin turnos. Ya atiendo, por favor, la pregunta. Solo espérenme terminar de explicar este programa. Ahora, digamos, pongo aquí Java, ¿Sí? De entrada, miren, he ganado el juego y turnos restantes al final del juego son cinco. Igualmente, por ejemplo, Python, pierdo una, C++, pierdo otra, y Java, bueno, turnos restantes, he ganado y turnos restantes al final del juego, tres. Por ejemplo, una aplicación que podemos hacer con Wild. Ya con esto les digo, existen bastantes cosas que podemos hacer. Ahora sí, voy a analizar la pregunta. ¿Para qué se pone la palabra adivinada definida al inicio como vacío? Eso, verás, es porque no puedes definir la palabra donde está. Déjeme, ya. Bueno, lo pongo para definirla nada más, pero en este caso, a ver, ¿Qué pasa si la comento? En este caso, ah, sí. ¿Por qué se pone, Andrés? A ver, ¿Qué pasa si es que yo corro el programa sí? ¿Qué pasa con esta instrucción? Ya estamos comparando aquí una variable que se llama palabra adivinada. Entonces, si yo corro esto, me va a dar error. Mira, me dice en la línea 262, que es justamente esta, la declaración del Wild, palabra adivinada no está definida. ¿Sí? Entonces, necesitamos de entrada definir una palabra adivinada y que puede tener cualquier valor, excepto este valor Java, porque si tiene este valor Java, bueno, ya no, ya no nos va a correr, de hecho, el Wild. Tiene que ser algo diferente a palabra secreta. Entonces, para mí, la manera de definir, bueno, una variable, tan solo definirla, es darle un valor vacío. ¿Sí? Porque esta palabra adivinada, bueno, entra dentro de esta condición y luego la definimos a través del usuario. El usuario ya le pone un valor a esto, pero necesitamos algo para, de entrada, para entrar en el bucle Wild. ¿Sí? No sé si es que, si es que está claro esa parte. Sí, Sebas, solo una consulta, y si le defino arriba, digamos, como variable global, la parte del input, o sea, la 263, le repito arriba, ¿sirve o no sirve? Sirve, pero te va a repetir dos veces, mira, te va a repetir dos veces este input y eso sería, bueno, redundar, por ejemplo, digamos, lo pones aquí. Ya. Entonces, corro una vez y te va a repetir dos veces. De hecho, un compañero de ustedes me preguntó con respecto a eso en uno de los deberes. Por ejemplo, aquí pongo yo que sé Python. Sí. Y bueno, aquí, ¿qué pasa? Entonces, pones Python y aquí entras al bucle recién. Y obviamente, bueno, palabra adivinada es diferente, palabra secreta, y te vuelvo a preguntar esto. Entonces, tendrías que poner Python, o sea, y bueno, y ahí empieza el programa. Entonces, por eso es mejor, bueno, definirles, es un truco que se utiliza a veces, bueno, en Python en sí. Y es, el problema es que en Python existe este problema que las variables se crean y se tienen de ley que dar un valor. En otros lenguajes de programación hay la posibilidad de solamente poner, por ejemplo, new palabra, por ejemplo, en Java es así. new palabra es igual new int, por ejemplo, algo así. Entonces, en otros lenguajes de programación tienes la posibilidad de crear tan solo el nombre de la variable y decirle que es una variable entera. Pero en Python no puedes hacer eso. En Python tienes que crear la variable y darle un valor. Pero esta es como una manera de crear la variable en sí, pero bueno, no darle ningún valor. solamente tenerla creada nada más. Listo. Gracias. Gracias, Andrés. Entonces, eso, bueno, con respecto a este primer, a este primer bueno juego que puedo yo presentarles para ustedes. Existen, bueno, como les digo, algunas aplicaciones y en el, en el, bueno, en el deber van a, van a ver ya un poco, cuando hay deberes creo del capítulo dos que ya son más, más avanzados. Vamos a ver, tenemos 23 minutos más. Vamos a ver otro, otro ejemplo. Sí, vamos a hacer lo que es ya un menú básico, un menú básico con Python y esto es lo que, bueno, a lo que hemos, a lo que hemos tratado de llegar. Mi guerra ha entrado. Entonces, vamos a ver. Listo. Voy a, voy a hacer este, este de aquí. listo, voy a hacer este, este ejemplo de aquí. Tenemos dos, dos tipos de menú, un menú básico de un programa, sí, y un menú más avanzado. Este menú avanzado es el que voy a, voy a, ojalá, queremos, ojalá podamos verlo el día de ahora. Porque si es un poco, bueno, un poco largo de programar eso. Entonces, listo. segundo ejemplo. Este es mi contador. Ahora vamos a hacer un menú básico, un menú sencillo, sin, sin mucha complejidad. Menú básico con wiring. Bien. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa? El objetivo de este programa, bueno, vamos a definir en primer lugar, ¿sí? Una lista de colores. Bueno, por favor, como siempre les aclaro, no es una lista, lista es otra cosa. Esto vamos a definir un string de colores separados con una coma, por así decirlo. Entonces, poniendo, yo qué sé, vamos a hacer la bandera de nuestro país, amarillo, azul, rojo. Esta va a ser nuestra lista de colores. Igualmente, y una vez más, vamos a utilizar este truco, voy a llamarlo así, truco, lo que expliqué a Andrés hace un momento, de, vamos a crear una, una variable string, que va a ser dada por el usuario, pero en un inicio la voy a poner como, bueno, un string vacío, ¿sí? Es una variable que vamos, vamos a crearla nada más, y no le vamos a dar ningún valor. Y ahora vamos a utilizar, bueno, el concepto del while true. Y, bueno, en un inicio vamos a dar un, un encabezado a este programa. entonces vamos a darle primero salto de línea y decimos programa lista de colores. Vamos a darle un encabezado y vamos a poner ahora sí las opciones que tenemos en nuestro menú. Entonces, bueno, es una recomendación, lo pongo siempre con colchetes, punto, sí, punto, y vamos, en primer lugar, este menú, esta opción uno va a ser, la de, nos va a dar la posibilidad de mostrar la lista que tenemos de colores. Mostrar lista de colores. Va a ser la primera opción. La segunda opción va a ser, bueno, vamos a, a darle la posibilidad al usuario de que pueda añadir un color. Añadir un color a la lista. ¿Sí? Y esta es la tercera opción. La tercera opción, vamos a, a salir del programa, salir del programa. ¿Sí? Podemos hacer, podemos hacer, bueno, con el número 3, con S, S, con Q mayúscula, con Q minúscula. ¿Sí? 3, con S mayúscula, con S minúscula, con Q mayúscula, con Q minúscula, podemos hacer eso. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a, este, este user in, o mejor, yo, yo lo sé llamar, dentro de los, de los programas, hasta de los deberes, user option. Ya, entonces, ahora sí, vamos, a definir este user option. y de hecho, aquí, por ejemplo, bueno, vamos, bueno, vamos a ponerle, en primer lugar, tal como está. Entonces, user option, va a ser igual a input, y aquí le vamos a pedir al usuario, que seleccione, una opción. Listo. Vamos a, a pedirle, bueno, que seleccione, una opción. Y aquí, una vez que el usuario, ha definido su opción, vamos ahora sí, a hacer el, el if. Ya, se acuerdan que en un inicio, nuestro, nuestra estructura de menú, solo, lo hicimos, a través de los condicionales del if, ¿no es cierto? Era un menú, lineal. O sea, poníamos una opción, nos hacía algo, y se acabó. Ahora, este menú, se va a repetir, eh, una, y otra, y otra vez, hasta que el usuario decida, salir del, del programa. O sea, ya hemos hecho un menú cíclico. Entonces, decimos, si este user option, ¿Sí? Como sabemos, el user option, lo que, bueno, cuando utilizamos el input, lo que guardamos aquí, es un string. Entonces, tenemos que compararlo, con un string. Decimos, si la opción del usuario, es la opción uno, entonces, bueno, lo más fácil, ¿no es cierto? Vamos a decir, la lista de colores es, juntos, subrimimos lista de colores. Perfecto. Ahora, esto, si, si la opción, la opción del usuario es, ahora, si la opción del usuario, es igual a dos, que es añadir un color a la lista, lo que queremos es, a la lista actual, añadirle una coma, y el color, que ponga el usuario, queremos poner la forma de título, miren, la forma de título, porque la primera letra, está dada con mayúscula. Entonces, vamos a añadir eso, ¿no es cierto? Y vamos, primero, pero antes, antes de hacer eso, tenemos que pedirle al usuario que, por favor, nos diga, bueno, qué color quiere añadir él, ¿cierto? Entonces, para eso, vamos a, a crear otra variable, que se llama addColor, por ejemplo, y esta va a preguntarle al usuario, ¿sí? Escriba el color que, que se, añadir. Entonces, vamos, vamos a, a, a preguntarle eso, ¿sí? Y después, lo que podemos hacer es, bueno, addColor, este addColor, va a ser igual a, addColor, transformado, de título, ¿sí? Puedo hacer de esta manera, o puedo, yo ponerle, aquí un paréntesis, un paréntesis, y esto, transformado a título, pero otra manera, de hacer esto de aquí, ¿sí? Entonces, lo voy a comentar, para que ustedes sepan, que bueno, no necesito ya hacer esto, puedo hacerlo todo, en una sola línea, de, de instrucción. Luego, lo que digo, es lo siguiente, entonces, lista de colores, ahora vamos a utilizar, lo que vimos, en las primeras clases, que se refería al tema, de la concatenación, ¿sí? Que es por medio, del operando más. de esta lista de colores, va a ser igual, a la lista de colores, y, ya más, en primer lugar, bueno, una coma, con un espacio, ¿no es cierto? Recuerden que, en la concatenación, tenemos que definir, la concatenación de este, y esto más, bueno, este add color, que le hemos preguntado, al usuario. Perfecto, ahí se da, nuestra concatenación, lo cual, si queremos utilizar, bueno, igual, de una manera resumida, podemos decir, lista, colores, más, igual, las add color, voy a ponerlo, de esta manera, pero, ya sería un poco, confundirles, y, mejor dejémoslo así, que es, más entendible, listo, eso sería, si es que el usuario, desea añadir, un color a la lista, ahora, tenemos también, la opción, ¿sí? la opción 3, que es para salir, del programa, y aquí, ¿qué utilizamos, antes de, antes de definir, esta condición, ¿qué utilizamos, para salir del loop? ¿qué palabra utilizamos, para salir del, del programa, del loop while, o de cualquier loop? Había una palabrita especial, que, a ver, dos mensajes, break, break, perfecto, muchas gracias, Mauricio, Melanie, perfecto, para salir, entonces, utilizamos la palabra break, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer lo siguiente, entonces dice, bueno, si, si lo que, si el usuario pone la opción 3, entonces, si user option, es igual a 3, en primer lugar, o también, que puede poner, la S, o la Q, entonces, o, user option, user option, user option punto, entonces, para, 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 no poner, por ejemplo, user option, es igual a S mayúscula, o user option, es igual a S minúscula, vamos a transformar, bueno, lo que el usuario ponga, lo que sea que él ponga, vamos a transformarla, a minúsculas, si, vamos a verificar, si, esta palabra, o letra que él ponga, en minúsculas, es igual, bueno, a la letra S, también, este, esta palabra, o lo que el usuario ponga, en minúsculas, es igual, a la letra Q, entonces, el usuario puede poner, 3, S mayúscula, S minúscula, Q mayúscula, o Q minúscula, y esto pasa, si, salimos del programa, break, entonces, break, es salir, del wire, perfecto, también hay otra opción, sería, que pasa, si es que el usuario, no pone 1, 2, 3, no pone S, no pone Q, que tal si pone 4, 5, Python, Sebas, lo que sea, entonces, este es else, para todo lo demás, entonces, lastimosamente, existiría un error, ¿cierto? Error, opción incorrecta, no existente, en el menú, con esto, definición del if, también, la definición del wire, listo, perfecto, entonces, bueno, aquí, si ustedes me lo permiten, aquí si Andrés, tiene toda la razón, aquí no es, aquí no habría, no sería necesario, definir user option, yo no puedo, puedo omitir, la definición de esta variable, no es necesario hacer esto, porque, el, entramos al while, con el while true, user option, se define aquí, y existe aquí, entonces, miren, vamos a correr este programa, vamos a ver que pasa, ah, tenemos el, los del turnos de juego, voy a, permítanme comentar esto, este del, turnos de juego, si no me toca, volver a jugar esto, se acaba aquí, listo, perfecto, ahora si, menú básico con while, perfecto, listo, menú básico con while, entonces, programa lista de colores, en primer lugar, bueno, voy a mostrar la lista de colores, uno, por ejemplo, listo, me muestra, la lista de colores es, amarillo, azul, rojo, ok, ahora, bueno, voy a añadir un color a la lista, opción dos, por ejemplo, entonces, voy a decir, gris, listo, ahora voy a, voy a mostrar la lista de colores, con uno, dice, amarillo, azul, rojo, gris, ahora voy a añadir otro color, por ejemplo, blanco, voy a añadir otro, negro, por ejemplo, violeta, por ejemplo, no lo sé, rosa, y ahora voy a mostrar, mi lista de colores, uno, amarillo, azul, rojo, gris, blanco, negro, violeta, rosa, y finalmente, voy a salir del programa, entonces, tengo varias opciones, puedo salir con tres, por ejemplo, y ahí se acabó el programa, de hecho, para que esto quede claro, además de salir del programa, bueno, solamente puse break, pero, puedo poner lo siguiente, entonces, print, gracias, adiós, por ejemplo, adiós, adiós, por ejemplo, voy a mostrar, mi lista de colores, de amarillo, azul y rojo, y luego, voy a salir del programa, tres, por ejemplo, gracias por utilizar el programa, adiós, ahora, voy a utilizar, por ejemplo, no la, el tres, sino la, la S mayúscula, por ejemplo, gracias por utilizar el programa, adiós, ahora la S minúscula, gracias por utilizar el programa, adiós, la Q mayúscula, la Q minúscula, y finalmente, habíamos definido, qué pasa si no pongo, uno, dos, tres, S mayúscula, S minúscula, Q mayúscula, Q minúscula, pongo, yo que sé, diez, ejemplo, error, opción incorrecta, no existe, no existente en el menú, y se me vuelve a repetir esto, no sé, Sebas, menos uno, cuatro, tres punto cero, tres punto uno, no sé, Q, Q, por ejemplo, S, ya listo, S si me coge, entonces, como ven, esto ya sería un menú mucho más sólido, ¿no es cierto? Y, y con envase a este, a un menú así, ya podemos hacer algunas cosas, algunos programas, lo hemos visto hasta el momento, bueno, programas básicos, con menús lineales, creo que lo hicimos en esta práctica de Jupyter Notebook, un menú sencillo nada más, haga esto, pulse uno, haga esto, haga estas operaciones, pulse dos, haga esto, pulse tres, haga esto, y se acabó, pero ahora ya tenemos la posibilidad, miren, con algo tan sencillo como esto, de hacer ya algo psíquico, ¿cierto? Y esto abre un, un sinnúmero de posibilidades, es por eso que, voy a dejar el, el último ejemplo de aplicación, que es ya un menú más avanzado, lo que vamos a hacer es, bueno, les muestro, lo que vamos a terminar haciendo aquí, esto vamos a hacer el día de mañana, vamos a hacer un menú avanzado, en este caso vamos a simular, digamos, un software de facturación, de una tienda, vamos a decir, por ejemplo, tenemos, bueno, un teclado, presentamos unos productos disponibles, ¿no? Teclado, monitor, memoria, cámara web, y obviamente salir, entonces el cliente lo que tiene que hacer es, bueno, yo quiero un teclado, ¿no es cierto? Pues aplasto uno, por ejemplo, aplasto, quiero dos teclados, pues uno, uno, después yo empecé, cuatro cámaras web, cuatro, 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 y todo esto se va a ir sumando, se va a ir, bueno, se va a ir, eh, acumulando, ¿no es cierto? Igual si el usuario no pone ni uno, ni ninguna opción del uno al cinco, ¿sí? Se pone por ejemplo seis, digamos aquí tenemos la opción ocho, entonces nos va a salir opción incorrecta. Entonces cada vez que nosotros vayamos acumulando, productos, acumulando productos, al final, bueno, tenemos cinco, cuando salgamos del programa, salir, entonces es lo que pasa acá, salimos del programa y nos sale la factura, ¿sí? Y vamos a dividir así, entonces producto, cantidad, precio unitario, y subtotal. Entonces digamos, miren aquí, tengo un teclado, un teclado, tengo, el dos es el monitor, tengo un monitor, dos monitores tengo aquí, ¿no es cierto? Tengo una memoria SD, tengo una cámara web, ¿listo? Entonces un teclado, dos monitores, una memoria SD, una cámara web, bueno, me sale la, el producto, cantidad, el precio, el precio de cada uno, que se repite lo que tenemos aquí, 15,65, 68,87, ya sería el precio unitario, y el subtotal sería, bueno, la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Entonces para el que cambia es para el monitor, ¿no es cierto? Que es 2 por 68 por 87, 137, 74, y al final tenemos el total, que es la suma de todo esto. Es lo que nos va a presentar el programa. Eso vamos a hacer el día de mañana, porque el código sí es un poco largo. Entonces, ¿qué tal, ahora sí, qué tal le ven a las aplicaciones, ya de Python, de programación, incluido bucles? Quisiera, estos últimos minutos, tres minutos, escucharles a ustedes, por mensajes, como ustedes decían. ¿Qué tal, se puso interesante esto? ¿Les gustó esta, esta parte? ¿Qué opinan ustedes? No, no opinan nada. Cada vez se pone más bueno, dicen ustedes. Chévere, Mauricio, qué bueno. certificas que le puso de Python, en la página web, de Back to Back to Back. Tiene muchísimas cosas esto, la verdad. O sea, como ustedes ven, bueno, ya, con los elementos que saben, pues, creo que, ya solamente es la imaginación, nada más. Ya pueden utilizar esto, como les digo, en proyectos ya personales, de ustedes, tesis, investigación, hacer su propio programa, de cálculos, de lo que ustedes decían. Usaban, Jupiter, ¿no? Sí, Robert Semblantes, bastante chévere, ya vamos de a poco avanzando, en temas más avanzados. Gracias, gracias a ti, Robert, gracias a ustedes, chicos. Y, en esta oportunidad, bueno, ha sido una oportunidad mutua, la de ustedes, al darme la oportunidad, de ser un instructor aquí, y bueno, también, sí, o sea, es una oportunidad mutua, que nos hemos dado, y yo les, yo les agradezco a ustedes, también, valoro bastante sus palabras, todo lo que, bueno, hemos avanzado, ya son tres semanas, faltan dos, y, y sí, como les digo, mi objetivo, esto, bueno, se va poniendo más interesante, y, me encantaría, como les digo, acabar esto antes, de quedarme con unos dos, o tres días al final, y poder hacer unos, unos proyectos, bien chéveres con ustedes, aplicando ya temas, del final al final, creo que es algo, algo que les va a encantar, la programación orientada a objetos, es, no sé si es que, en temas de programación, que se den en la universidad, llegan a ver eso, la verdad, yo no lo vi, yo lo vi, acá, y lo vi aparte, con los, como les digo, como les dije alguna vez, con los ángeles, con los maestros del internet, que, alguna vez, los escuché, y, y aprendí esto, de la programación orientada a objetos, y lo aprendí, con un lenguaje, más complicado, como Java, desde un inicio, pero bueno, ya, después, el moverse a Python, o a otros, es un poco más así, entonces, eso, mis queridos alumnos de Python, les agradezco profundamente, por haber venido el día de ahora, los espero el día de mañana, a las, ocho de la mañana, creo que es, sí, a las ocho de la mañana, dos de la tarde acá, ocho de la mañana, una vez más, les recuerdo, por favor, el día martes, vamos a tener un examen, bueno, de respuesta múltiple, por favor, la presencia de todos, el día martes, puntual, de ser posible, empezamos a las seis, doy instrucciones, hasta diez minutos, en esos diez minutos, espero que, ya estén todos ahí, ojalá, y empezamos el examen, seis y diez, posiblemente nos demoremos, veinte, treinta minutos, no lo sé, yo les indicaré ese día, y eso, eso nada más, no se olviden la lista, que les mandé al WhatsApp, indicándome por favor esto, si desean o no, retroalimentación, y de qué manera, llamada, o WhatsApp, o correo, como ustedes deseen, yo me acercaré a cada uno de ustedes, los que deseen, a darles, bueno, esos tips, para que puedan mejorar, ejercicios extra, un poquito de clase personal, aprovechando que no son muchos, son, bueno, aparentemente, en la lista, son veinte estudiantes, pero, a clase vienen, ya ahora once, doce personas, entonces, no lo sé, dependiendo de qué pasa el día martes, sí, entonces, eso sería todo, por mi parte, muchachos, muchísimas gracias, y mañana, seguimos con este tema de Wild, y, y se viene un nuevo capítulo, posiblemente, esto de la secuencia de strings, vamos, este es una especie de, de requisito, que necesitamos ver, para entrar al, al for, porque como hicimos, bueno, ya vemos Wild, la definición, luego vamos a ver for, a más detalle, y antes de ver for, a más detalle, necesitamos analizar, este tema de strings, porque son los sub strings, manejo de strings, modificación de strings, y eso, no es mucho, no es mucho este capítulo, de secuencia de strings, listo, muy bien, eh, compañeros, muchísimas gracias, nos vemos, con todos, el día de mañana, muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias, Cristian, Melanie, siempre honrado, de recibir tus palabras, muchas gracias, que tengas una buena noche, Eric, muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias, Robert, gracias, que tengas una linda noche, Nicol, muchísimas gracias, hasta mañana, que descanses bien, conmigo,